¿Sabes qué queremos mejor? Cantar el nivel de la música. Y cuando quieras. Soy la madre tirana y estamos rodando el Ocaso de los Ídolos. Es una canción que hice luego de ver una película sobre un man que se mataba. Y fue como... Toda la película él estaba anunciando que se iba a matar y finalmente se mató. Mi ídolo es Charlie García y su Ocaso todavía no sucede. Un presidente del Ecuador sería García Moreno, porque es mucho más bacán que el Oye Alfaro. Bella. Fascista. Y... Masturbación. No, no. No quiere tener hijos. La madre de la madre... Le quiero mucho. Siempre me preguntan eso, como si tuviera una mala madre. Que hago canciones y soy abogado al mismo tiempo y soy la bala en las dos. Que tengo que ser abogado y ser la madre al mismo tiempo. Dos. Sí. ¡Gracias!